El Rey de los Espinos Y decidí que iba a ser escritor Por supuesto, para mí ser escritor a esa altura del partido Era escribir novelas como las que a mí me gustaban Y las que me gustaban eran todas las novelas de aventuras Los clásicos, desde la saga del Rey Arturo Pasando por Moby Dick Emilio Salgari Dumas, todo eso Pero como soy argentino y me tocó vivir en una época particularmente complicada Mis primeras aventuras novelísticas tuvieron que ver con Tratar de procesar la época trágica que me tocó vivir Pero bueno, ya lo he hecho en cantidad de novelas Como en Kamchatka, etcétera, etcétera Y creo que me llegó el momento de decir Bueno, ahora voy a escribir finalmente la novela que quería escribir Desde que era un crío Una novela de aventuras Que comienza precisamente con un crío Que se ve lanzado a una aventura que no estaba buscando Un crío que para más datos es una suerte de hijo de la crisis Las crisis que también conocemos aquí en España y en América Latina Que hacen que generaciones enteras pierdan la posibilidad de cumplir con toda su potencialidad Y este crío que se llama Milo Que trabaja, además de ir a la escuela Trabaja como enterrador en el cementerio de San Fernando Se ve metido en una aventura Cuando una mañana la persona a la que está enterrando Descubre que es un famoso autor de cómics, de historietas Y entre la gente que va al entierro Descubre a cuatro señores que están disfrazados de manera muy estrambótica Y comprende que Primero piensa que son fans del autor de cómics Y después comprende que en realidad son Los personajes verdaderos del autor de cómics Que han aparecido ahí Que no saben cómo han aparecido ahí Que se están preguntando para qué demonios han venido a este mundo Sí, Milo y el Baba se complementan perfectamente Y son como dos hijos de la crisis típicos Milo es aquel cuya familia venía de una clase media muy baja Y al que la crisis ha empujado a casi la indigencia Y el Baba es más bien el hijo de clase media típica Cuyo padre ha perdido el trabajo Y entonces se han visto obligados a recortar gastos Por todos los sitios de su existencia Salvo por lo que se gasta en cómics Obviamente que eso es sagrado y no se toca Pero se complementan muy bien Uno es como La forma típica del héroe en potencia Un chico salvaje y fuerte Y el otro es como el compañero intelectual Que siempre es necesario para Como para establecer un poco de equilibrio Y de cordura en los procedimientos Es esencialmente una mezcla de género Sí Quizás viene un poco De su naturaleza de homenaje A un gran autor de aventuras Argentino Como fue Héctor Oestergel Que era un guionista El autor de El Eternauta Este es uno de los clásicos del cómic en español Y que desgraciadamente es uno de los tantos desaparecidos Que hay en la Argentina Por culpa de la dictadura militar Oestergel mezclaba muy naturalmente esto Escribía cómics de cowboys Bélicos de ciencia ficción De terror Y a mí me salió de alguna forma natural Tratar de mezclarlos también en la narrativa Y que hubiese eso De repente hay un caballero medieval Y de repente hay un vampiro Pero no convencional Sino un vampiro Más bien a la latinoamericana De origen maya Y hay un pirata De la guerra del opio Pero no es un inglés Sino es un Hijo de una princesa vietnamita Y bueno Mezclar géneros Los géneros propios de la aventura Como los elementos de la aventura clásica tradicional Con la locura y la violencia de nuestro propio mundo El mundo real La mayor parte de nuestros países Está sujeto al mismo tipo de tensiones Es decir En nuestro tiempo Si bien existen amenazas objetivas Con las que nos asustan todo el tiempo El terrorismo Calentamiento global De repente hay crisis sanitarias O sea como en este momento Estos temores O sea son ciertos Son reales Pero yo creo que Muchas veces se los usa para Apartar un poco el eje De lo que para mí es La batalla más grande Del mundo contemporáneo Que nos ha tocado vivir Es decir Hay una tensión muy fuerte Entre los ricos y poderosos de este mundo Ricos como Creso O sea ya una cantidad de dinero Que no tienen forma de gastar En el resto de sus vidas Y ese poder que tienen A partir de su riqueza Y que es capaz de condicionar Tan 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 fuertemente A nuestros gobiernos Entonces bueno En Latinoamérica Hemos pasado por crisis tremebundas A este respecto En los últimos diez años Hemos conseguido Rehacernos un poco Y levantar la cabeza Pero esta amenaza Sigue pendiente En mi país Que hay elecciones El año próximo En Brasil Que hay elecciones ahora La amenaza de la vuelta De un gobierno Muy permeable Y amigo De los poderes económicos Es cierta Y estos gobiernos Significan Lo que todos ya sabemos Significa pérdida De puestos de trabajo Significa ajustes Significa recortes En planes sociales En las escuelas Etcétera Etcétera Entonces Mi Buenos Aires De 2019 Es un intento así De exorcismo Anticipado En todo caso Imaginando Que es lo que pasaría En mi país Si vuelve Uno de estos gobiernos Típicos Que fueron los que nos llevaron A crisis Como la de Bueno O la dictadura O la Argentina Del 2000 Gobiernos que tienen Una piel democrática Es decir Formalmente son elegidos Por la gente Pero que tienen una práctica Que si no es Objetivamente antidemocrática Es prácticamente fascista En el sentido de represión De todo tipo De reclamo social De reclamo popular Entonces Es un poco Una Argentina En la cual ha vuelto Todo lo peor De nuestra experiencia Y en la cual Milo Y el Baba Nada Se ven obligados A convertirse En la pareja Más inesperada De héroes Acompañados por estos Cuatro héroes Que están Maravillosamente Cortados Para la aventura tradicional Pero que en nuestro mundo En el cual No hay Villanos visibles Como el Joker Sino en todo caso Villanos absolutamente Invisibles Y misteriosos La encuentran Mucho más difícil Sí Sí Un guionista Básicamente Es una variante De un arquitecto Entonces En ese sentido Uno se acostumbra A estructurar Historias Pero Tampoco es que tenía Un plan Absolutamente cerrado Antes de Sentarme a escribir Yo creo que Parte de la gracia De escribir Es el viaje Así como debería serlo Para quien lee La novela En parte Uno puede tener Una suerte de mapa O una carta de intención Pero lo que ocurre Mientras uno va escribiendo Es una enorme parte De la gracia De la escribir Entonces En este sentido Mi novela Ha sido igual Que las otras Me he ido sorprendiendo Y sufriendo Y disfrutando A medida que La aventura Se desarrollaba Yo creo que Lo más natural Para El Rey de los Espinos Sería La televisión En este momento Tan maravilloso Que vivimos De desarrollo De series Creo que El Rey de los Espinos Uno se prestaría Maravillosamente Primero porque Hay mucha aventura Y tratar de comprimirla Para la duración De una película Sería Muy bestial Y por otro lado Creo que eso Que hay un nivel De excelencia En la televisión Que le permitiría Claramente Desarrollarse ahí Incluso Por eso En América Latina Hay mucha Mucha coproducción Con Los que hoy Aparecen Como los grandes Países De producción De países Como los grandes Nombres De la producción Audiovisual Como HBO Como Fox Como Warner Como Netflix Etcétera Ahora ¿Qué pasa? En general Todas las series Que producen Estos grandes Que coproducen Con América Latina Tratan sobre Fútbol Prostitutas Narcotraficantes Cárceles Y asesinos En serie Lo cual Yo no No voy a tener La cara dureza De decir Que no tiene Nada que ver Con nuestra realidad Porque bueno Obviamente Nos gusta el fútbol Y el narcotráfico Existe Etcétera Etcétera Pero es un poco El cliché De lo latinoamericano Entonces me gustaría Así como está claro Porque en Latinoamérica En Hispanoamérica Hay una enorme cantidad De público Que sigue series Como Juego de Tronos Ergo Está claro Que nos gusta Ese tipo de cosas Me gustaría Con El Rey de los Espinos Poder producir Una serie Hispanoamericana Que nos permitiese Apartarnos Un poco Del cliché De lo latinoamericano Y decir Bueno Nosotros también Somos esto También podemos Hacer esto